¿Es la primera vez que busco algo así? Y... ¡Grick! ¡Hey, mira! ¡Tú y Barry! No sabían que eras un trolazo, error. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Yo no soy gay! ¡Lick! ¡Tú sabes que yo no soy así! ¡Sabe perfectamente que yo no río una asquerosidad como esa! ¿Cómo se nota que te gusta saltar sobre el pinocho, eh? ¡Nada que ver! ¡Si soy un maldito esqueleto, ¿cómo voy a tener eso?! Bueno, es muy obro eso, Virus. Me quedó eso de lo que dijo Fresh la otra vez. Si él estuviera aquí, se habría matado de la risa conmigo. Lástima que se fue a una fiesta. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta? Ah... Y... La de tu culo y... Esta que más va a ser, Erroy. Jejeje. Además, son personas que creen que debe ser así, por eso nos dibujan nada más de esa forma. Jejeje. Lo bueno es que algunos tienen talento en dibujar y otros dibujan para el orto, pero bueno, ¿qué se les va a hacer? ¿Que me importa? Esa persona es tan mal, se está burlando de mí Me da caos de ver esto Yo no soy un p*** gay Bueno cálmate Ya te dije que solamente son dibujos nada más Dibujos enfermizos mejor dicho Pero no importa, déjalos Ese es arte, ¿no lo ves? Además, yo pienso que... ¡Cállate! Te atreviste a un viernes ¡Pero qué te pasa, idiota! ¡Eso me dolió! ¡Yo no te hice nada! ¿Eso te pasa por dibujarte de mí? Se supone que ya no pelearíamos más Eso es estúpido Ahora voy a decir una cosa así ¡Tú mismo me lo has dicho! Dijiste perfectamente ¡Desde ahora no pelearíamos más! ¿No te acuerdas? Desde ahora no pelearíamos más Bueno ¡Cuál que era ahí! ¡Ahí lo están reflechando! ¡Hasta me dijiste que era en serio! ¿Es en serio? Está bien Mejor para mí Así que no me golpees Y déjame tranquilo Voy a seguir jugando con esto Mientras tú... No sé Te puedes ir, ¿no crees? ¡Wow! ¡Mira, Ink! ¡Es Sans! ¿Qué hace en la cara? ¿No le invitaste? No me mientas Si yo no le invité ¡Es en serio! ¡Dice que te diga que lo saludes! ¿Qué es? ¿Eh? ¿Eh? Si yo no le invité ¿Dónde está? ¡Justo! ¡Acá! ¡Jejeje! ¡Qué astuto que eres! No creí que llegarías a hacer eso Sabes muy bien que ya no caminé a eso De no pelear contigo Bueno, ¿qué querás que haga? ¿Te burlas de cómo hablo? Jeje No Ok, como quieras Vamos a divertirnos un rato Me trate para ser derrotado Jejeje Ok Igual como en los viejos tiempos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.